... Tocándole la molleja, venía, porque llegó el sol. No sé de celosa, mi amor, yo lo llevo donde estaba. No me lo sé, es el sobrino. Es mi tío, uno de los otros juguetes es mi tío aventado, amor. Yo sí me da voz. Pues sí, no es la hermana de mi papá, pues. Pues para ellos, los morenos, a mí salieron. Sí, los otros. No saliste a ellos. Espérense que quiero ver si está salido. ¿Quién es el guapo y penado? No, usted no es el penado. Ahí está donde? Ya, callate, y al lado del pecho te va a llegar al agua. ¡Al pecho y te llega al agua! Acá hay catatilla así, papá. Por ratito se pierde la mente. El año pasado venimos a pescar aquí. Ajá. Mira, ahí está un pescado. Pero esa vez trajimos atarraya. Mira, ya no lo vi. No se le llame. Ese huelule es el peor. Pero ahora no andamos. Alfredo. ¿Por qué aquel día agarramos tu lulule? ¿A dónde? ¿Ah? ¿A dónde? Allá abajo en esta misma. Yo no veo ninguno de los puntillos payulitos. No, pero ahí. Sí. Sí. Aquí se halla. Lo que pasa es que ahorita, porque acuérdate que el nivel de atarraya hemos traído. Y don Will, y más o menos, ¿cuándo vamos a ir allá? Cuando nos fuimos a agarrar aquella chacaliminera. Un ratito. Vamos pasando. Ahorita que ya está dejando de llover. Pero ahorita, como ya va a volver a llover, ya no. Ya está dejado de llover, don Will. Cuando deje de llover varios días, que esté quedando seco, entonces se va a poner bueno. ¿Pero se acuerda de dónde es que fuimos, pa? ¿A dónde? En la placera, allá. Ah, pues allá sí. No, donde estaba bueno aquel día parará Pululo, era ahí en el puentecito aquel, para llegar al portón de Malibú. Ahí estaba bueno. Ah, hombre, ahí ya va a estar bueno. Yo aquel día fui a traer de atarraya, solo como doce Pululo, agarré de un solo atarrayazo. ¿Ah? Ajá. Ahí pasan Pululo grandes. ¿De un solo? Ajá. No, ahí hay Pululo grandes, fíjate, no es broma. Agarrar Pululo hasta con sombrero. No, ahí hay Pululo grandes, de veras. Esperate, ya vas a ver bolas. Hay unas Pululas así, cabezones, no es. ¡Ey! 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 Ajá. Ajá. ¿Y ustedes qué, qué secreto tienen? ¿Cuál es el misterio de ustedes? Ajá, cuál es el misterio. Voy a dejar a ver, pa. Voy a ir a sacar más adelante. Voy a dejar a ver, pa. Yo le pregunto a tita que no se golpeó. Mira, a la colombra. No. Si a ella te preocupas por mí, le digo, si me preocupo. Va, va. No, dígale a Micho. Mire, mamá. Mucha caliente, mamá. Su marido. No, su amigo. Su marido. Su marido. Este guayo es loco. Este guayo va más elevado que usted va. Más elevado. Más allá. Ya sueño ser marido, yo. Ya sueño ser marido. Su marido va a ser marido. Guayito. Qué hermoso. Hola de aquella indita que llegó y le dijo, mi marido no está, le dijo, por decirle su marido. No, su marido no está, le dijo. Ah, pues cuando venga mi marido le dicen que viene, le dijo. Por decirle su marido. Su marido. Mi marido. Ajá, más bonito. La palabra de marido, de marido. Marido. Si es de marido. Y ese volado, ¿en qué vino a parar, pues? No. ¿Qué tiene algún marido por ahí? No. Ajá. No, no, pero sí prometido. Don Will, Don Will, siento que la palabra marido para mí es muy pesada, no eres esposo. Ajá. Pues, y si no es casado, no es esposo. No, pero cuando ya están juntos, que ya sea casado, dice uno, mi marido. Entre amante y marido, ¿cuál aceptarías? Mi marido. Y mi mujer. Sí. Esposa mía. Marido y mujer. Marido y mujer. Marido y mujer. Ella es mi esposa. No ves que hasta cuando le leen el código de familia a uno le dicen que lo declara marido y mujer. Sí. Marido y mujer. Así lo dicen. Y casado. No me voy a decir esposo y esposa. En cambio, uno no dice, hay que decirle esposo y ya están casados. Uno no dice. Uno empieza como queriendo ir viendo a ver qué hubo. ¿Cómo se dice? Andamos entre. Lobio con amistad. Amigo con derecho. Amigo. Oí la experiencia, la voz de la experiencia. No, tampoco. ¿Amigos con? Con derecho. No. Se dice pretendiente porque si es amigo con derecho, ya tiene derecho a algo demás. Ahí está. ¿Pretendiente? ¿Pretendiente? ¿Pretendiente es porque? Porque está pretendiendo caerle. ¿Quiere ser algo mío? Ajá. Ya viste, ya viste. ¿Pretendiente? Ajá. No, Mincho. Mincho es el pretendiente. ¿Tengo los besitos ahí también? Sí. O sea, digamos que si la mujer, si la mujer también convenia. Está excediendo, va. Ajá. Pues puede haber un besito ahí de vez en cuando, va. No tal vez están así jalón, va. Ah, no. Tampoco, va. Solo así medio medio. Ajá. Ajá. No me estoy haciendo. Está media revolcada, niatita. Pero, Norma, dice que un beso de media revolcada es así, sí. ¿Cuándo es el primer beso? ¿Cuándo es el primer beso? ¿Ey? No, es que miren. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué sintió usted cuando dio el primer beso? Ay, yo. ¿Crees que fue buen beso o cree que no? Mi primer beso? Sentí nervios porque no podía besar ¿Y cómo lo consideró usted? ¿Lo dio bien o no? Porque usted ya agarró experiencia de ir para acá A mí me gustó porque era mi primer besito Aunque sea así, culito de pollo Pero usted cómo puso la chorita así Enseñame, le dice Allá yo encima ¿Y usted cómo dice que fue el primer beso suyo? Bueno, yo dije el primer beso a ti que me brincaba en chacuata ¿En chacuata? ¿Y por qué? ¿Tenía nervios o qué? No sé, cae de la emoción Pero mire pues, pero ese primer beso suyo Y el primer beso suyo fue de que De que se lo pidieron ¿O usted lo dio así de la nada pareció? Me lo pidieron Se lo pidieron ¿Y usted lo dio? ¿Me atrevió usted? ¿O sea que usted cuando le piden algo lo da? No, depende de que cuando le piden algo lo doy Pues sí, le piden un beso ¿Lo da? No ¿Por qué? ¿Y entonces por qué lo dio? Porque el primer beso tenía curiosidad De querer probar cómo sentirse besar ¿Y cómo se sintió usted en ese ratito? ¿Pero cómo se sintió en ese ratito después que dio ese beso? Yo mentí ¿Sentía nervios? ¿Sentía que alguien la había visto o qué? ¿O la vio delante de la gente? ¿Ah? Me dijo que mariposas entían en la panza ¿Cómo entió? Sí, hechacuates, mariposas Y se le jalaba unas linguitas en su corazón Y ya puse a sentir malicia 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 Miráme, miráme Dice que se le jaló una... ¿Qué vos? Una cuerdita Una cuerdita para arriba Y se le llevó al corazón Y de ahí comenzó a ponerse toda maliciosa Y ya le comenzó a llegar Se comenzó a poner ricota Viene creciendo Llega a una cierta edad Que se dispierta Se dispierta una curiosidad, ¿verdad? Por saber qué hacen O sea Y dice usted Dicen que esto es así, así Y voy a probar Mira, don Guila Que él tiene otra razón Y no me voy a decir Pero ¿cuál es el Bluetooth? No sé El del teleado Para pasar música, ¿qué es el? El almincla El almincla ¿Ese es para pasar música? ¿El fosorecente? No, este chumelo Este chumelo Dice que es la primera vez Que es el que sentía De esos churruminos De veras, pues, chumelo No, pues, es el sentía Bien achumelado Achumelado ¿Y su primer beso lo pidió O se lo dieron así por así? Mincho, dije que se lo dio El primer beso ¿Y cómo sintió usted después Que lo dieron? No, nerviosa No, pero no se enojó No ¿Usted es galán? Malo, mascota Sí Te felicito por haberte atrevido Te había tardado Vamos a dar un diploma De participación La pareja del momento Por a vos, chuquillo Ay, Mincho No se pongan celosos, Mincho No están felices ahora No se fijan Que de que venimos Viene sonriendo No hay algo cachetón Anda por ahí Sonriente Mincho solo cuando no tiene espacio La vida es una ¿Más? Hasta cuando te estás dando cuenta ¿Pero por qué antes no la considerabas así? Hay que importarla al maísimo Yo ya sé Yo ya sé por qué Mincho ahora anda en toda esta serie así Como yo lo estuve apretando al inicio de la grabación Yo pensé que Mincho El bolsón de la niatita andaba Pero no otro anda No, es que ahora Esos amores que damos nosotros Que nos limpie Y usted anda dos bolsones ahí A mí me tocara que andalo Yo me traje el de las normas Porque como me traje escurriendo su Y el de la niatita Yo ando tierra en mi cuerpo Entonces mi bolsón es delicado Para la tierra no lo quiero manchar Sí, todos los bolsones son delicados A mí me dice este Cuidado vos me dice No, pero si el café No, pero si el café No, el café me lo voy a tomar Sí, todo Sí, porque en el cara sucia no se encuentra No, no se encuentra Y si me encuentras no lo conviste Mira la glendita No, si este está cafecito A vos Pero es que yo le voy a decir No, yo le voy a decir Mira, esta hace La de mi hermano Cuando le decía a mi papá Mira Chero ¿Por qué eres salvadoreño? Chero la vas a llevar Del caballo Disculpame Pero yo lo lavo Seguido Y lo que pasa Es que es el único Que tengo Y me lo mandaron Para que lo use No para que lo ande Ahí teniéndolo dedicadito ¡Caballo! 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 No tiene solo uno Porque entonces Yo traía las cosas Que te mandaron No, se me arruinó Y por eso me lo mandó El amigo Raúl Se le rompió Eso en medio se le arruinó Pero como la señora No puede coser Con aguja No lo cosió Se lo voy a traer Para que me lo arregle Y me lo deje Como es Para la próxima serie Porque No, porque está roto Y el chico se arruinó No, no sirve Yo te lo voy a Mira, te le voy a poner Y te le voy a poner una costura Hasta un llavero Hasta un llavero Le voy a poner Lo que es Lo que es Díganme lo traes Lo que usted dice Papa no lo cumple Usted es un viejo chambroso Una, una ¿Aquí es lo que me dijo ¿Aquí es lo que me dijo Que él dijo No lo cumplió Yo defiendo a mi mamá Por eso arremendó El bolsón Que les rompió allí Por eso lo arremendó Sí Cuando se le cayó El bolado Por eso lo arremendó Ah, sí Viejo huevón Solo en la maca Para ser acostados A Sandra Viejo huevón Méteme tu queco Allá arriba hay queco En la casa Lo bueno es que aquí No hay queco No hay en la casa Métale un queco Este viejo no hable nada Mejor que dejes Mira Ahí salió Él también Porque como él es algo coche El niño Una cachuchita Que yo le regalé una vez Mejor la regaló Porque el hermano Sí la lavó Y él por no lavarla Mejor le dijo Más hermano No te jodas Papá Don Will Es que mire Yo siento que las cosas Están para acabarse Ay, gracias Papá Dios a las pagues Bendiciones Sí, don Will Es cierto Las cosas están para acabarse Pero yo A mí me gusta cuidar mis cosas Porque sí Como me cuestan Entonces yo pero tengo Mi bolsón allí A toditos A toditos A toditos A toditos los cuesta Y mire Y cada quien En distinta manera O sea, la lenta O sea, la lenta Vaya, mire Dice que por usar En realidad Cállate, viejo Cállate Malilla Viejo malilla Y usted no ocupe nada Nada, cabrón Yo la cartera La cartera pues Usted siempre Con esa cartera Yo te voy a decir una cosa Si vos sos saciado Sos saciado Donde quiera Pero si vos sos cochino Sos cochino Bueno, yo le voy a Para vender Va, si a alguien yo le caigo bien Le voy a querer tal como soy Y soy en cualquier lado Lo referimos a ser asiado Por eso yo no soy asiado Pero voy a decir algo Vaya, y yo voy a decir otra cosa Si yo Me le dije Te voy a llevar el bolsón Porque venías corriendo Este, cosa de aguachuca A la camisa A lo que yo me quité La camisa Oye A lo que yo me quité Mi camisa La pasé de agua limpia La tocada Sí, ya Pero No estamos hablando Ni criticando Eso del bolsón De la norma Aquí Aquí se metió Conmigo Aquí se metió Porque Y con toda La metió Esa cochino Voy a decir algo Voy a decir algo Yo te la voy a poner fácil El hecho que yo tenga el bolsón Tal vez así Que ustedes me no miran sucio Yo estoy más asiada En mi casa Que todos saben Con todo respeto Te voy a decir algo Yo te voy a coser el bolsón Y te lo voy a descoser A ver si me lo coses Como yo te lo voy a coser Usted que va a hacer Vío Si solo lo pasara en la maca No trabaja Y que va a hacer Cuando lo pasara en la maca Pasa en la casa Usted no hace nada El hecho Mejor no te voy a hacer Yo te voy a decir algo Que malo para allá Voy a hablar Te dije que Chucho era yo Para que me llamaran Venite por acá 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 Yo defiendo a mi mamá 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 Vaya Aquí están todos testigos Cuando han llegado a mi casa Nunca creo que la han hallado Chuca o no sé Si acá los que han visto La han visto Chuca Pero el hecho Tal vez está sin barrer Porque cuando hemos andado grabando Y no he tenido tiempo Pero el hecho Que es de mi mamá No lo reviremos a la casa Pero yo soy haciada Yo soy haciada No se refiere a la casa Dijo ya se ha pasado un ratito Dijo que él tiene que ser haciado En todo el lado Y dijo que no refiere a la casa Ella mami de chumelo No lo viste a la casa No Pero es que mire pues Yo digo mis verdades Espérate Miren Mire hijo Usted no se baña A la casa No Ah pero está aquí Está aquí abajo No te vas acostado No te vas acostado No 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 Está aquí abajo No te vas Hasta ahora Hasta 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 ahora Que el pobre niño Le han dado de ir a pegarle a su raspadita ¡De tanta fecha! ¡Va! ¡Va! ¡Pero mire!